No, no, yo quiero compartir cosas que han vivido siempre en mí. Hoy quiero yo contar y no parar jamás. No sé por dónde empezar a hablar. Y empezaba a hablar, a cantar, gritaba, deliraba, le hablaba a las ramas, me hacía de que me contestaban. Claro, te dije. Pero ahí abajo, ahí abajo pasaban las goñas. En el 81, recuerden, ruleros, bolso a rayos de colores. Típico comentario. ¡Che! La nena de la Zulema no juega con todos los jugadores, ¿no? Claro, ellas salían a buscar el chisme del día y conmigo se hacían el plato. ¡Te enamoraste! ¿Y de quién? De esta celicienta le barrió. Ustedes dos no son más que un par de igualados. ¡Ja, ja, 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 ja Pero bueno, yo estaba en mi mejor ebullición corporal y en el medio de que era la telecita yo dije ¡No, no, no, no! ¡Pará! Yo también quiero ser Santiago Ayala, el gran bailarín. Y de repente de la nada... ¡Aplausos, carajo! ¡Aplausos, carajo! ¡La, la, 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 la! ¿Cómo dice? ¡La, la, la, la! ¡A contarte otra! ¡Odio! Y después dije, ¿por qué no nos dejamos de dar pruebas y vivimos el día a día, el instante? Eso que nos hace vibrar, sin tener que decir, tengo los chicos, tengo el marido. ¡No! ¡Sigamos vibrando! ¡Sigamos! ¡La revolución está saliendo por nuestros poros! ¡Es nuestra era, mujeres! Entonces, ¡seguí haciendo eso lo que nos hace! ¡Sigamos! 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 Y... Pero con ternura ¡Gracias!